Aplausos por favor para Dagoberto Hernández de la Fundación AdNova, que está con nosotros. ¿Cómo estás Dagoberto? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo estar acá nuevamente aquí en mi casa junto a ustedes. Gracias. Qué bueno que dices tu casa porque es así. Oye, he visto que Yoni no está, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Yoni? Estoy preocupado. Lo mismo que a ti, son hermanos de pata ahora. ¡Ay, Dios mío! Entraron a la hermandad de la pata. Mira, la verdad es que esencialmente ojalá que se cuide, que se vaya a sacar esa radiografía para saber qué es lo que tiene. A ti te pasó también y fuiste porque creíste que era un golpecito y al final, ¿qué era? Según yo, era un esguince suave y terminé con fractura de tibia y peroné. ¿Viste? Así que... ¿Cuántos días después del golpe fuiste al médico? No, yo vine al día siguiente. Al día siguiente, por eso te estaban recuperando. De hecho, vine acá y después de aquí me fui a... ¿Viste? ¿Viste? El Yoni tiene tres días ya, le estamos echando al agua. No, no, no. Por favor, Yoni, directo a la radiografía. Oye, hay gente que no te vio ese día cuando viniste. ¿Tenemos el video por ahí? ¿Te quieres recordar un poquito antes de ver el tema? Bueno, si lo tienen, lo vemos. No hay ningún problema. Vamos a subir un poco, recordando. Lo tenemos mejor, ya no estás con... Todavía me queda aquí en esoterapia. Recapitulemos, ¿te parece? Porque ya igual pusieron la música triste. Entonces, hay que contarle esto. Así es. Queríamos mostrar algunas imágenes, pero no las vamos a ir a la radiografía. Señores, hace tres meses y días llegó nuestro abogado respondiendo a la invitación que gentilmente le hizo nuestro productor Vladimir. En el ejercicio de sus funciones sufrió una especie de caído golpe. Me caí en la calle y me quebré la tibia del perón esa mañana. Se rompió dos huesos, señores, en una misma pierna. Y vino igual. Llegó cojeando. Con todo el color. Se habían roto dos huesos de su pierna derecha. Así es. De su pierna derecha. Dos huesos, la tibia. Y el perón es uno finito que está detrás. Los dos se los rompió. Y por eso lo tuvimos tres meses, José. Momento cultural. Lo tenemos mejor, ya no estás con... Pero mire, ya perfecto. Ya, anda perfecto. No hay ningún problema. O el médico se cuidó, le pusieron su bota, después viniste con la bota. Así es, así es. Fueron largos meses, pero acá estoy con ustedes, con cariño y con alegría. Y muy importante, Dagoberto, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros porque estamos viendo que los niveles de cesantía en nuestro país están aumentando. Se supone que íbamos a tener unos 3.000 despidos y lamentablemente esa suma se ha multiplicado por dos y un poquito más. Así es, así es. Y mucha gente no sabe cuáles son sus derechos o qué hacer en el caso de ser despedido. Efectivamente, como tú dices, las movilizaciones sociales produjeron un aumento de un 85% del despido por parte del empleador a los trabajadores, lo que significó que al final del término del mes de noviembre, este lunes, las filas y hasta el día de hoy las filas en la AFC han sido, pero, larguísimas. Están por lo menos tres cuadras. Cuando yo venía camino para acá, mi oficina está cerca, la AFC, eran tres cuadras de personas que estaban esperando tratar de cobrar el fondo. ¿Sabes qué? Yo pasé, Dagoberto, y yo pensé, ¿estrangería? Porque las filas que vemos en estrangería son largas, son de cuadras también. Así es. Yo dije, pero qué raro, ¿estrangería aquí? Después fue que me di cuenta, la persona con la que iba al lado, mi espósito, me dijo, no, esta es donde la gente viene a cobrar el seguro de cesantía. Pero yo te voy a decir una cosa, y te lo voy a contar a todos. No todo el mundo tiene seguro de cesantía. No, en serio. Quiero dejarlo muy en claro. Porque tú, para poder tener derecho a cobrar tu seguro de cesantía, tienes que tener a lo menos un año de cotizaciones anteriores. Esto es lo mismo, por ejemplo, valga la redundancia, que si yo fuera mujer y yo me embarazara, y tengo tres meses de contrato, si bien voy a tener el fuero, pero la FP no me va a pagar el sueldo porque yo necesito seis meses antes para poder cobrar el sueldo. En este caso, la FC, si usted, señor, señorita, caballero, tiene a lo menos 12 cotizaciones continuas, van a tener derecho a cobrar el seguro de cesantía. Primero, porque todos alguna vez nos hemos quedado sin trabajo, y uno piensa el tiro, ¿dónde puedo echar mano para poder aguantar el chaparrón que se viene? Pero tienen que tener claro que si no tienen 12 meses, no van a tener seguro de cesantía. Dacoberto, el seguro de cesantía, bueno, es un derecho, pero solo para las personas que tienen un año de cotizaciones. ¿Qué les pasa a las personas que tenían seis meses, siete, ocho, dos meses, tres meses trabajando? El seguro de cesantía siempre se pensó en hacer un pequeño fondo paralelo a tu cotización previsional o obligatoria, cosa que el día de mañana cuando tú ya te jubilaras, ese fondo hubiese crecido e incrementara tu jubilación. Tu jubilación, ¿ya? Aquellas personas que no han cumplido la totalidad de los 12 meses o dentro del año han trabajado para tres empleadores, lo único que les pide es que sean continuos, 12 meses continuos de cotización. En tres trabajos distintos, pero cotizando y trabajando siempre. Exacto, pero lo que te pide es que si tú tienes menos de eso, no lo vas a poder cobrar. Es así de simple. Por tanto, no es que esa plata se pierda, no se va a perder. Va a tu fondo de pensión. Exactamente, va a tu fondo de pensión y se va a guardar. Y de ahí hasta que tú vuelvas a ingresar al sistema nuevamente y va a empezar a sumar, sumar, sumar. Una vez que tenga, por ejemplo, usted guardó un millón de pesos, no alcanzó a cobrarlo, usted a la próxima vez que tenga ya 12 cotizaciones, va a tener ese millón de pesos más lo que usted entró. No es que se lo lleve para la casa de San Leonardo. Se reactiva. Se reactiva. Entonces, al momento de que usted, pucha, no quiera Dios que nunca le pase, pero si le pasara, cuando usted vaya a cobrar ese seguro de cesantía, va a tener ese milloncito más lo que ahorró estos 12 meses. Entonces, su seguro de cesantía también va a ser más alto. ¡Guau! ¿Qué hace una persona a la que se le entrega el sobrecito azul hoy? ¿Cuáles son los pasos para poder acceder? Imaginémonos en el mejor de los casos que sí tiene ese año cotizando. Hay una serie de cosas que tienen que tener muy claras. Y me encanta tu pregunta porque es muy directa y es muy clara porque primero a mí me tienen que entregar una carta por escrito de que me van a despedir, que me están despidiendo. Eso no se hace de boca. No se hace ni verbal, ni el clásico, pecas tus cosas. Entonces, no, no. Cualquier forma que no sea por carta está mal hecha, señor. Entonces, si está mal hecha, ustedes tienen que recurrir inmediatamente a la inspección del trabajo. ¿Y hablamos de carta física o de e-mails también? No, no, no. Solamente carta física porque esa carta también va con copia a la inspección del trabajo. Y es muy importante tener la carta. Quiero que sepan que sin la carta, ustedes tampoco pueden cobrar el seguro de cesantía. Por tanto, por mucho que tengan 15 meses, 18 meses, un año, si no tienen la carta de despido, no pueden ir a cobrar el... Porque para ir a cobrar el seguro ustedes necesitan el finiquito y la carta de despido. Si no lo tienen, no van a poder cobrar. O sea, atención, le dieron la cartita, no la rompa enojado, no la bote enojado, no la deje en la mochila que le llovió enojado. No, guarde bien esa carta y puede ser una copia de la carta por si acaso, no sé. Sáquenle una fotocopia, da lo mismo, no se preocupe. De hecho, cuando uno va a la FC, le piden tres copias. Entonces, hay que llegar siempre con tres copias para que usted se quede con una, la FC otra, y después la manda a analizar la otra, pero ese es un tema interno. Pero usted tiene que llegar con tres copias a la FC. Dependiendo del sueldo que teníamos, ¿cuánto es y por cuánto tiempo es que nos van a estar dando ese cheque el seguro cesante? Va a depender, tú tienes que entender que es el 1,25% de tu sueldo el que se va a tu fondo, y es otro 1,25% que aporta el empleador. Entonces, eso se va juntando, 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 dependiendo del sueldo. Si el sueldo fuera, por ejemplo, establecemos un millón de pesos. Sí, un ejemplo. Para poder darlo con el cerrado. Ah, no, pero haga algo más real. Un millón de pesos, no es el sueldo de Johnny. ¿Quiénes son mil pesos? ¿Qué están hablando? Haga unos 300 lucas. Ya, 300 lucas, a ver, ¿líquido o bruto? Líquido, sí, al bolsillo. Ya, por tanto, si es al bolsillo son como 475 mil pesos bruto. Bruto. Entonces, sobre eso se saca el 1,25 más el 1,25 del empleador, se va juntando, se saque más o menos un 5%. Son como 20 mil pesos mensuales que se vayan juntando, 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 juntando. Pero el sueldo, entre comillas, le dan dos opciones. O lo cobra el tiro o lo cobra parcializado. Si lo cobra el tiro, es la parte que usted va a tener liquidez, pero lo importante es cobrarlo parcializado, porque además de cobrarlo parcializado, la EFC le paga la cotización a usted. Te impone. Ah, te sigue imponiendo para que no tengas lagunas. Y te impone por el mínimo, sí, pero te impone. Pero te impone, claro, sin lagunas. Entonces, efectivamente, no quedas con lagunas. Entonces, por eso siempre es mejor pedir que sea parcializado. Y puede ser en cuatro o en seis meses. Y además la EFC tiene cursos online y presencial de capacitación para buscar trabajo. Entonces, es esencial. Primero, carta de despido. Tiene que ser carta, no puede ser verbal. Si es verbal, vayas a la inspección del trabajo, llame a la sociedad jurídica NOVAS, como usted quiera. Exacto. Pero asesórese. Segundo, con el finiquito firmado, otra cosa, el plazo legal para pagar el finiquito de cualquier trabajador son 10 días corridos desde la fecha de notificación del despido. Incluyendo fines de semana. Incluyendo fines de semana. Por tanto, si me despido hoy día, que es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al sábado, pasaría el lunes. A dos lunes más sería el monto máximo de pagar. Lo que es importante, porque antes a ustedes les devoraban 30 días, 60 días, entonces hoy día tiene el finiquito con... A los 10 días. A los 10 días. Y eso significa siempre vacaciones proporcionales, días trabajados, indemnización para el servicio y el mes de aviso. Perfecto. Eso era mi próxima pregunta. ¿Cómo uno calcula cuánto debería ser su finiquito? Tú tienes que sacar la cuenta que cualquier persona que ha trabajado a lo menos un año en adelante, tiene un año, tiene como que ganó un sueldo, por así decirlo, si es que lo despiden por necesidad de la empresa. Porque si usted renuncia, renuncia a todo. Pierde iniciación por año de servicio, me da beso, todo. Entonces, particularmente usted va juntando por cada año, al primer año son 12 meses, pero al mes 16 ya tienes un año más. Porque la ley te dice por cada año 6 meses y fracción superior a 6 meses. Ah, mira, muy buena protección para el trabajador. Exactamente. Y este finiquito te lo dan e inmediatamente, ¿cuándo tú puedes acceder al seguro de cesantía? Después de haber recibido el finiquito. Inmediatamente usted tiene que pensar, se queda con el dinero del finiquito y con la copia del finiquito firmado, notarial, usted va a la FC, hace la fila, lamentablemente no hay otra alternativa, y cobra el seguro de cesantía. ¿Cobra el primer mes? Pero, ojo, el primer mes significa 30 días después, no es que el sueldo le va a llegar inmediato, para aclararlo. Ah, qué bueno que digas eso. Porque ustedes tienen el finiquito ya en el bolsillo, entonces la FC, la naturaleza que tiene, es que usted mantenga a lo menos un ingreso remuneracional cada 30 días. Entonces, no es que le va a llegar la plata al tiro y voy a tenerla, no sé, pues si lo cobramos hoy día, no es que lo va a tener ahora para gastarlo, va a tener recién el 4 de enero, le va a recibir la segunda... Porque se entiende que usted ya viene con el finiquito en el bolsillo. Exactamente. Y esto va a pasar siempre, todos los meses, si yo lo solicito el 4 de enero, ¿me va a llegar el 4 de febrero? Todos los 4 te va a llegar, pero dependiendo de la cantidad de cuotas que tú solicitaste. Porque menos cuota es más alto, pero siempre tiene que pensar que déjelo siempre a 6 meses, ¿por qué? Porque en 6 meses usted tiene 6 meses de cotización asegurada. Sí. En cambio, si tiene 4 meses, aun cuando sean 20, 30 mil pesos, que igual es importante, pero tiene 4 meses nomás de cotización, y una cotización ya son, de sueldo mínimo son 85 mil pesos que le va a llegar a usted a su cuenta. Para la persona que ganaba 300 mil pesos, ¿cuánto dijimos que le tocaba mensual? 85 mil pesos. 85, y eso es calculado a 6 meses. A 6 meses. Más la imposición y la cotización que también es... Que no llegan a su mano, pero que es dinero que va a pagar una cuenta personal. Exactamente. Muy interesante. ¿Hay alguna razón por la que una persona no reciba esto? Hay varias razones. A ver. Y particularmente con lo que está pasando hoy en día, hay que ser muy claro. Sí. La primera razón es que te hagan un despido verbal. Por tanto, no tengas ni finiquito, ni carta de despido. Y eso tiene que irse a la inspección del trabajo, o asesorarse con cualquier abogado, preferentemente con la sociedad jurídica. No, a por si... Exactamente. Pero lo primero es eso, si le despiden verbalmente, usted tiene que asesorarse. Lo segundo, si sus cotizaciones no están al día, que es otro tema gran profundo. Con lagunas. Exacto. Puede tener no derecho a pagar, a recibir el seguro. Oh. Por ejemplo, yo trabajé 15 meses por una empresa, pero le faltaron 3 meses adentro, yo no tengo la regularidad que me pide la FC. Entonces, no voy a poder recibir el seguro de cesantía. Y si yo igual los trabajé, pero mi empleador no hizo el depósito. Eso pasa mucho. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí hay que entrar a demandar. Y se hace una demanda por lo que se llama la ley Bustos. La ley Bustos es hecha, se denomina así en honor al diputado Juan Bustos, presidente de la UGUS por muchos años. Es un honor haber tenido a un dirigente de la calidad de él, pero particularmente... Que ya no está con nosotros. Que ya no está con nosotros, por lo demás. Pero particularmente, ¿qué te dice? Que si tú has tenido lagunas exclusivas de tu empleador, tu despido no es válido. Lo que significa que todo el tiempo que yo me demore en demandarte, o sea, si me demoro 15 meses en demandarte y tú te demoras 18 meses en pagarme, se entiende que tiene que pagarme todo lo que tenía, lo que yo demandé para atrás, más esos 15 meses o 18 meses que te demoraste en pagarme. ¿Pagarte el sueldo o las cotizaciones? Sueldo, cotizaciones, imposiciones, como si usted estuviera trabajando. Exacto. Lo que no te impide, porque eso también muchas veces, porque si tú dices, si yo demando por ley busto, no puedo trabajar. No, eso es errado. Si a ti te despiden por ley busto, tú puedes trabajar igual. Lo que pasa es que, en paralelo, harás una demanda judicial para cobrar ese dinero que te están dejando atrás. Oye, pero a ningún empleador entonces le conviene dejar de pagar las cotizaciones. Es que son muy altas, son altísimas. Yo me acuerdo el verano antes pasado, que yo mis propias cotizaciones, me demoré un día en pagarlo, y créeme que ese era más que el interés de todos los bancos juntos, había que pagarlo. Pero el peligro de no tener las pagas y de que un... El riesgo es muy alto. Sí, para el empleador es demasiado alto, porque en definitiva tú haces un corte hoy día, no sé, por cualquier cosa, pero te quedas con el riesgo de que te demandes, y vas a tener contratado a la persona por todo el tiempo que dure el juicio. Además de la demanda, además de lo que no pagaste, además de lo que vas a tener que pagar, además vas a tenerlo empleado ahí. Así es. Sin que te esté sirviendo, sin que lo estés realmente empleado, y pagando quizás otro empleado. Y con esa, y usted con la sentencia en mano, puede ir a la EFC a cobrar después su seguro de cesantía. Además. 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 Por eso es muy bueno no quedarse sin hacer, o sea, no hacer nada. Claro. Por eso es bueno demandar, por eso tiene que ir en la inspección del tránsito, trabajo, usted preocúpese de sus derechos. Es esencial que, porque si usted no se preocupa, nadie se va a preocupar. Nadie se va a preocupar. Es evidente que es así. Cuando una persona queda sin trabajo, y usa estos seis meses, vamos a ponernos en el peor de los casos, porque tenemos que. Sí, por supuesto. Entrar en todas las posibilidades. Un solo seis meses, cobró estos 85 mil pesos, recuerde que no es 85 mil pesos, estamos haciendo un ejercicio en base a alguien que gana. por supuesto. 300 mil pesos. Pero cobró su sueldo desde San Diego, como tú recomendaste, seis meses, y todavía no tiene trabajo, todavía no consigue. El seguro funciona en la base al fondo, al fondo que usted ha tenido. Se acaba ese fondo, usted deja de recibir la cotización, la imposición, y ese dinero. Estamos calculando en base a una persona que cotiza un año. Sí, por supuesto. Pero me imagino que muchos de los trabajadores chilenos han cotizado mucho más de un año, tienen mejores fondos. La verdad es que la regularidad en la contratación siempre pasa a los 12 meses. Sí, exacto. Es lo más común. Las lagunas que tú hayas tenido, imaginemos un trabajador que tiene 10 años trabajando, pero que ha tenido quizás laguna, dos o tres meses, ¿esto impide que sea un buen cálculo? No le impide, pero sí va a tener un buen seguro de cesantía, pero también va a tener una buena demanda que va a ser contra su empleador, si es que no le cotizó a algunos de ellos. Oye, no sé si mucha gente sabía que por cotizaciones impagas podía demandar por la ley Busto. De hecho, las cotizaciones impagas, por ejemplo, porque la ley te dice que tienes 60 días para demandar desde que termina la relación laboral, pero en materia de cotizaciones dura dos años, dos años, y yo lo único que necesito es que me den un contrato, que hayan tenido una copia de un contrato de trabajo, una liquidación de sueldo o una carta de despido. Si usted nunca demandó y pasaron esos dos, está dentro de ese plazo de dos años, aún así se puede demandar y yo puedo recuperar, ya no a través de la ley Busto, de que mantenga, pero sí le puedo recuperar las lagunas que a usted le descontaron y que no se las cotizaron. Pero, ¿a partir de cuánto tiempo dices tú que eso pasó? ¿Dos años? Máximo dos años, desde que terminó, desde que me despidieron, son dos años. O sea, que la ley Busto cuida al trabajador solo hasta los dos años. Si hay personas que se dan cuenta hoy que el empleador con el que estuvieron cinco años atrás no le cotizó, ya ahí no le sirve. Lo que pasa es que en derecho todas las cosas, como en la vida también, prescriben en cierto tiempo. Entonces, así la pena dura un tiempo, así la alegría dura un tiempo. Dicen que el amor también, eso no es verdad. Pero yo lo veo en mi casa todos los días. Exacto, el amor nunca deja de ser. Entonces, yo creo que la recomendación más acertada que podríamos darle a nuestros televidentes es que estén atentos a que le estén pagando sus cotizaciones. El certificado de las cotizaciones es gratuito, presencial y vía online. Sí. Y cada vez que la AFP recibe su cotización, le manda un correo si usted deja registrado. Exactamente, te llega la cartola. Entonces, te llega la cartola cuatrimestral y te llega un aviso que hemos recibido la cotización de su empleador, que eso es mensual. Pero ¿sabes lo que hace mucha gente? No la ve. El que le llega físico, lo votan. Lo votan. Y todos estos papeles que llegan. De hecho, es tan importante porque tener eso, porque si usted ve que hay una variación, por ejemplo, tienen que pagarle 100 mil pesos de cotizaciones y le pagan 30, esos 70 podemos reclamarlo por ley busto. Ah, mira. Claro, porque y eso pasa mucho. Mira, hay mucho tema de hablar. Yo te voy a decir una cosa, particularmente en la construcción, la gente, porque se aprovechan, hay que decirlo, porque dicen, no te preocupes, a tu bolsillo van a llegar 600 mil pesos. Sí. Pero te cotizan. Por el mínimo. Por el mínimo. Cuando no te tienen que cotizar por el mínimo, te tienen que cotizar por el, por 600 mil pesos, no por los 301 mil pesos. Pero hay mucha gente que pide esto, hay mucha gente que no quiere que le, que le, que le coticen por el sueldo real para tener más platita líquida en la mano. Es que ahí también hay un error de concepción. Sí, totalmente de acuerdo. Porque si yo te digo a ti, sabes que yo quiero 600 mil pesos a mi bolsillo, pero con cotizaciones, significa 600 mil a mi bolsillo, más la cotización. O sea, un sueldo de 800, o 700. O más o menos, más o menos. Pero que te hacen que al final, y después yo quiero ir a sacar un, por ejemplo, quiero sacar una, una tarjeta del retail. O un préstamo. O cualquier cosa. Es por las cotizaciones. pero si yo gano 600 mil pesos, no señor. Aquí dice que usted gana 289, que era el mínimo. Exactamente. Entonces, por eso preocúpese siempre de ver cuánto le están cotizando y si están cotizando. Claro, claro. Son esenciales. Y además, al final, cuando usted se vaya a pensionar, a jubilar, la caída es gigante. La caída es estrepitosa. O sea, todo el tiempo se acostumbró a un sueldo, a tener 600 en el bolsillo, y cuando a usted le vayan a calcular su pensione, se la van a calcular como una persona que ganó 300 mil, y va a ser pequeñísima. Exactamente. Además que la ley te permite hacer una demanda paralela mientras estás trabajando, y si te despiden, es una demanda más grande aún. Entonces, usted está protegido en su trabajo, no se preocupe, vaya a asesorarse, llámenle por teléfono o vaya a la inspección del trabajo. Si no le cotizan, si la despiden verbalmente, si le cotizan por menos de lo que le llega a su bolsillo, asesórese, porque de verdad, tiene la ley, tiene todos los instrumentos a su favor. Sí. Ahora, es la carga del empleador que tiene que ser, porque aquí en la vida hay de todo, hay empleadores buenos, hay empleadores malos, hay trabajadores malos, hay trabajadores buenos. De todo. Pero sus cotizaciones son intocables, eso hay que decirlo, y si usted tiene que cotizarles por 600, no acepte que le coticen por 300. Eso es así, y mucho menos lo pida usted, porque está afilando cuchillo para su propia garganta. Hay un buen término. Vienen a trabajar por un tiempo, a Chile o a cualquier país, pero siempre tienen la ilusión de regresarse a su casa. Así es. Cotizan los 10, 15, 70 años que trabajaron en Chile, pero luego no pueden devolverse, no pueden llevarse. Mira. Ese monto cotizado para llevarlo a las AFP de su país, o quizás llevarse la plata. Es que sí se puede. Pero para que se pueda. La ley hoy día no te lo permite. Pero ¿qué es lo que te permite? Que tiene que haber una cláusula especial en el contrato de trabajo que te diga que yo estoy cotizando en mi país de origen, por tanto el dinero que me van a descontar, no se te descuente y se te pase en efectivo. Y tú te encargas de tu cotización afuera. Enviarlo a mi país. Exacto. Claro. Pero ¿qué pasa? Si tú nunca trabajaste en tu país, sino que llegaste aquí con 17 años, 18 años. Ah, claro. Cotizaste aquí toda la vida y ya cumpliste 50 años. Dices, no, me regreso con mi familia a mi país. Nunca cotizaste en tu país. Ah, es que en la cual, en una nunca iniciaste el camino y en el segundo quedaste a media y entonces no alcanzaste a... Pero hay plata tuya ahí que es fruto de tu trabajo. Bueno, esa plata, cuando usted cumpla los 65 años del caso del hombre y los 60 años del caso de la mujer, se confiere poder a un abogado, y él es el que retira, o usted mismo, si es que... Estamos hablando de que alguien volvió a su país. Exacto, exacto. Por eso hablo de que llame un abogado. Pero si usted vuelve a Chile, puede ir perfectamente a la FP y retirarlos. Sí, pero ¿y qué pasa con la persona? Esto, para poder hacerlo, tienes que tener un título... Sí. Ah, claro, por supuesto. ...técnico o universitario. Exactamente. Una nana no tiene un título técnico de nana. Exactamente. Un jardinero tampoco. Algunos peluqueros lo tienen, una manicurista no lo tiene. Si no tienes título, tampoco puedes retirar la plata. Por ejemplo, me tomo un tema de la nana. La nana tiene una inmunización adicional que se cobra inmediatamente, y un descuento adicional que se cobra inmediatamente, por si acaso, para que lo tengamos presente. Efectivamente, aquellos que están entre Tocoyo y los Vilos, como llegamos nosotros, que no son ni chicha ni limonada, efectivamente les pasa eso, al cual quedan con un monto importante, pero que no les permite jubilar en Chile, y en su país de origen, que Aarón hoy día se está viendo en la reforma de pensiones. Deberían entrar a ese tema. Exactamente. Sí, deberían entrar a ese tema. Esa solución. Me parece muy correcta. Mientras tanto, si usted quiere estar bien asesorado, no solo con relación a este tema de la asesantía, sino muchos otros temas legales, comuníquese con Adnovas y con nuestro abogado aquí, Dagoberto Hernández. Llámelo. Señores, por favor, no se quede sin asesoría. Por lo que acabo de ver, hay muchos derechos que tienen los trabajadores, pero si no lo conoces, no los vas a disfrutar. Gracias, Dagoberto. Gracias a usted nuevamente. Gracias por el cariño a recibir y siempre en mi casa me siento. Muchísimas gracias.